Bueno chicas, me voy a Barcelona con mi hija, me he puesto, porque hace calor, me he puesto de verano, de rosita, me he puesto este colgante y me voy al dentista, voy al dentista a Barcelona con mi hija que lo tiene allí en Barcelona y no quiere ir sola y dice mamá vente conmigo, como tengo fiesta, pues nos vamos a darnos un voltio por ahí y allí como llegaremos con tiempo, pues tomaremos un cafelillo y va a pasar la tarde, y hacer algo diferente, porque hija me ha todo el día aquí, con trabajo, casa, casa, trabajo. Bueno, que nos vemos luego, que nos vamos. I hear the beat It's in my chest Got me feeling some kind of way I confess The rhythm takes over No room to rest My heart's dancing It's a love conquest Oh, the melody It's smooth and sweet Like honey dripping from a golden beat It's the soundtrack to my soul's heat Making me move from my head to my feet My heartbeat My heartbeat Yeah It's pumping so loud It's the rhythm of love, baby That I found when the music plays I just can't help but sway Nothing else matters It's my heart that obeys Lost in the sound My worries fade Every note, every call I serenade with each beat of a drum My spirit's unchained In the symphony of love I am unafraid Yeah It's pumping so loud It's the rhythm of love, baby That I found when the music plays I just can't help but sway Nothing else matters It's my heart that obeys I hear the beat It's in my chest Got me feeling some kind of way I confess the rhythm takes over No room to rest My heart's dancing It's a love conquest Oh, the melody It's smooth and sweet Like honey dripping from a golden beat It's the soundtrack to my soul's heat Making me move from my head to my feet My heartbeat My heartbeat Yeah It's pumping so loud It's the rhythm of love, baby That I found when the music plays I just can't help but sway Nothing else matters It's my heart that obeys Lost in the sound My worries fade Every note, every call I serenade with each beat of the drum My spirit's unchained In the symphony of love I am unafraid Yeah It's pumping so loud It's the rhythm of love, baby That I found when the music plays I just can't help but sway Nothing else matters It's my heart that obeys I hear the beat It's in my chest Got me feeling some kind of way I confess The rhythm takes over No room to rest My heart's dancing It's a love conquest Oh, the melody It's smooth and sweet Like honey dripping from a golden beat It's the soundtrack to my soul's heat Making me move from my head to my feet My heartbeat Yeah It's pumping so loud It's the rhythm of love, baby That I found when the music plays I just can't help but sway Nothing else matters It's my heart that obeys Lost in the sound My worries fade Every note, every call I serenade with each beat of a drum My spirit's unchained In the symphony of love I am unafraid Yeah It's pumping so loud Hola, chicas Hoy tengo fiesta, la noche de trabajar Y me he levantado super tarde Pero bueno Hemos ido Me he ido al Mercadona A comprar algo para cenar Y me he ido a A una tienda Mercacasa Que es como un bazar chino Para ver A ver Lo que encuentro De De Decoración De otoño Y de jargon Pero Buscaba Quería coger unas Calabacitas Para ponerlas en el mueble De adorno No he encontrado Nada Si Había carabazas grandes De plástico De esas con caritas Para poner Caramelos Y eso Pero No habían De estas Como quería yo De De adorno Y no No he podido coger eso De todas formas Os enseño Lo que he usado En el Mercadona Y Lo que he cogido En nuestra casa He cogido agua Porque estábamos secas Y he cogido Dos botellitas De agua He cogido esto A Yumara De Halloween Que es Chocolate Básicamente Le encanta El chocolate He cogido Caramelos De Eucalipto Que Me los ha Querido Esto Lo he cogido Yumara Para Ponerse Para Cenar Y esto También Lo he cogido Ella También Para Cenar Lo he cogido Un día Para la ensalada Me lo he cogido Y se lo he comido Y parece que le ha gustado Yo he cogido Aguacates Porque Voy a hacer Ensalada Para Tengo El estómago Ayer Ayer En el trabajo No pude cenar Casi nada Estuve Toda la noche Con ardores Y tengo El estómago Muy Embotado Así que Me voy a hacer La ensalada Con aguacate Y eso Y eso es lo que voy a cenar He cogido Pihuis Estos Amarillos Cess Cess Que son Más caros Pero A ellos Les gusta Mucho Y eso es Lo que he cogido Para cenar Mi hija Se ha cogido Una bandeja Que La guarda Mi hija Se ha cogido Esto Ala Salmón Con verduras Pues tiene Buena pinta Yo pensaba Que era Ensalada Porque se había Cogido Salmón Marinado Agua Miel Salsa Romesco Toma Aceite De girasol Tomate Agua Almendra Frutos Gros Minaldo De vino Aceite O de lipa O azúcar Pimentón Dulce Pimienta Negra Sal Y conservador Pero aquí hay verduras Porque no pone La de verduras Que viene No lo entiendo No lo entiendo Aquí Aroma Arrosa Aleñada Aceite de girasol Verduras Asadas Calabacín Alimentos rojo Boniato Y salsa Romesco Bueno Que tiene buena pinta Yo quiero comprarme Para estar con la lombia Hacen mi salmón Pero hacerlo yo Con la Frida de aire Bueno Y ahora voy a enseñar Lo que he cogido De 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 He cogido esto Porque El 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 vaso del Turmix Se me ha Roto Y he cogido Esto Para utilizarlo Para el vaso de Turmix Además viene aquí Con varias Medidas En gramos Y en líquidos En litros Esto para los postres Va muy bien Me he cogido Para hacer un ramito Para quitar La planta que tengo A la entrada Quería algo así En tonos En tonos Así En naranjitas Y he cogido esto Que la combinación Me encanta ¿Veis? Esto lo pongo así Y mirad Que chulo queda Para El florero De Alante Me encanta Muy chulo Para quitar Las flores Estas De De Verano He cogido Velitas De canela Que las he visto La ponela También de adorno Que queda bonita Y huele A canela Me encanta Pondré una ahí En En el mueblecito Y a Yumara Le he cogido esto Para hacerse Pulseritas Con Tienen letras Y Quiere hacerse Pulseritas Con nombres Y eso es lo que he cogido En el mercado En el mercado Si no Buscaba también Plantas de estas Que De adorno Que son Que no son de verdad Que son De mentira De estas que cuelgan así Como la que tengo en el comedor Pero la quería en color Así Marroncitos Para cambiar esas Y poner esas No las he visto tampoco Así que Usma pica un mosquito Están los mosquitos Ahora Radiosos Entonces Voy a meterme En temo O en Y en alias Voy a mirar A ver Cuán me lo trae antes Para coger Unas Las florecitas estas Las hojitas estas Marrones Y unas calabazas Para ponerlas de adorno Voy a mirar A ver Donde me lo traen antes Y donde me lo traigan antes Lo cojo Porque me apetece Poner algo de adornos Así Con calabacitas Y bueno Eso es lo que Quería coger Mira Es que me encanta Qué bonito Bueno Lo voy a poner El japoncito Y os lo enseño Bueno chicas Voy a despedir El vídeo Estuvimos ayer No Ayer no El otro día Que tuve fiesta Que me fui con mi hija Al dentista A Barcelona Porque ella tiene Dentista A Barcelona Que le están poniendo Las Las muelas Los implantes Y me fui con ella Y me fui con ella Y paseo por allí Y nada Y eso es lo que hice Y eso es lo que voy a hacer Y eso es lo que voy a hacer Tengo que ir mañana Tenemos que ir a Al colegio de Yumara A cogerle el uniforme O sea El este El chándal Porque ya no tiene El año pasado Ya no tuvo chándal El que tenía No le venía Al final no se lo cogimos Y quiero cogerselo este año Aunque solo va a estar un año Pero bueno Porque ya luego pasa Al instituto Pero bueno Le cogeré Le cogeremos el chándal Y apuntarle A las extraescolares Que quiere hacer inglés Así que nada chicas Que os dejo Dejo aquí el vídeo De hoy Porque no vamos a hacer nada más He estado viendo Voy a ver A mi hermano Que lo dieron ayer Y como yo trabajé Lo tengo grabado Y luego me voy a ver Me voy a sentar Tengo que darme Ponerme cómoda Y Igual me voy a un Cafelillo Descafeinado Y Y Me voy a sentar A ver con la mano Así que nada Os dejo Y Y ya Ya veremos Nos veremos En el próximo vídeo Uy cuantas mosquitas Aquí De verdad Bueno Eso Que Si os ha gustado Le deis al like Que os suscribáis Y que Muchas gracias a todas Por estar por ahí Un besito Muy grande Para todas Música I hear the beat It's in my chest Got me feeling some kind of way I confess The rhythm takes over No room to rest ¡Gracias!